En la primera petición, el caído, el caído, el caído para el segundo tralte El que viene para la primera petición, el número 64, aparece Rayel Castro El de Barranca, el 74, ahora para la segunda petición, Cristian López de Bogotá Se viene el número 8, el corredor... ¡Duro, pibe, duro! ...el su nombre de Antioquia, se viene ya la mandala del 66, el novato no es de 10 años En el plano de número 67, el segundo tralte... ¡Duro, pibe, duro, duro, duro! La condición aparece por acá, el corredor con el número 70 Daniel Boric, que es de Bogotá, entra el número 70 para allá En la segunda posición, el Boric, el número 80 es el que va a primer risalda Colorado, ahora se le dio el número 120 ¡Duro, pibe, duro, duro, duro! ¡Vamos! El de Barranca, 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 el segundo tralte ¡Bien, bien!